Véntate, esta noche nos vamos a premiar Vente a pegar y a bailar Su cuerpo quiero gozar Acercate un poquito Véntate, esta noche nos vamos a premiar Vente a pegar y a bailar Su cuerpo quiero gozar Acercate un poquito Trabajo, no quiero reguleo Lo que quiero es bailoteo Sin miedo, también somos de nuevo Si lo dejas pa' mañana, lo mejor no vuelvo Dale, los banditos, mueve suavecito Quiero darte el jacateo Sobreteo, no te quiero ir a la insonción Pa' que te veas que me lujo Dale, mueve tu saco De la nena lo pide Y los perros se me lucen Vente a pegar y a bailar 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 Su cuerpo quiero gozar Acercate un poquito Vente a pegar y a bailar Vente a pegar y a bailar Vente a pegar y a bailar Acercate un poquito Vente a pegar y gozar No te quites y gozar Esto es pa' que los bailes Vengan y no pares En las putas pelean En las calles culean Acerando las papas Esto es pa' que nos muevas Hasta abajo, hasta abajo No quiero reguleo, reguleo Los caminos no lejos Hasta abajo, hasta abajo No quiero reguleo, reguleo Acerando las papas Suéltate Esta noche nos vamos a perdiar Vente a pegar y a bailar Vente a pegar y a bailar Vente a pegar y a bailar Acerca un poquito